Hola, seguimos en esta serie de recetas apoyando a pequeños productores. Hoy os vamos a hablar de un productor de Manacor, de Mallorca, se llama Terracor, y fue el ganador del concurso de gastronomía sostenible BBVA. Vamos a usar sus coles hoy, pero también vamos a usar una pularda. Lo que vamos a hacer es una col rellena, coles rellenas con la pechuga de pularda. Vamos a cocinar de dos formas, tanto el muslo, que lo tenemos ya picado, también hemos picado un poco de papada de cerdo, y tenemos pan que lo vamos a mojar en leche para que haga que esa mezcla quede un poco más amable. El pan va a hacer que quede más esponjosa, así que vamos a dejar que se empape bien con esta leche, luego vamos a escurrir y que nos quede el pan hidratado, y va a hacer de esta mezcla una farsa mucho más agradable. Lo primero que haremos es precisamente mezclar estos ingredientes, para que podamos dejarlos macerar un ratito antes de empezar a enrollar las hojas de col, que vamos a descaldar. La pechuga de la pularda, la papada, perejil picado, también añadiremos un poquito de ajo picado y una chalota picada, bien finita, sal, pimienta, abundante pimienta negra. Para que coagule bien, añadimos clara de huevo, ya que así esta mezcla con la grasa y con el resto de ingredientes va a quedar más compacto una vez cocinado. Para alinear, añadiremos también un poquito de brandy, puede ser Oporto, puede ser un vino de Jerez, vamos a añadir el pan que nos lo va a homogeneizar un poco más. Como decía, lo hemos dejado hidratar, pero ahora también es importante que quede escurrido, que no quede muy líquida la farsa. Así que extraemos el exceso de leche y colocaremos esa miga de pan. Vamos a cortar las hojas de col. Se trata de irlas separando, procurando que queden lo más enteras posibles. De hecho, tenemos que rellenarlas. Estas exteriores, les vamos a sacar este nervio central y las vamos a ir escaldando en agua hirviendo, agua con sal, poco tiempo en agua y vamos a parar la cocción sumergiéndolas en agua fría. Una vez sumergidas en agua fría, las quitamos rápidamente para que no pierdan sabor. Bueno, ya tenemos las hojas de col escaldadas y con la ayuda de un plástico film iremos haciendo pequeñas pelotas, pequeñas albóndigas cubiertas de col, en cierta manera. Y aprovecharemos el film para dar forma. Una vez ya las tenemos, vamos a dejarlas reposar un rato y mientras tanto, en una cazuela con un poquito de aceite vamos a saltear la pechuga de la pularda. Hemos puesto sal y pimienta. Tenemos la piel dorada, pero no está cocinado todavía. Tenemos ya estas coles, hojas de col rellenas y las vamos a ir colocando en esta cazuela que está sobre una rocú, que es una cocina que permite cocinar con control de temperatura. Le hemos programado 65 grados. Eso va a permitir que se produzca una cocción lenta y controlada. Aquí esto lo dejaremos una media hora, 35 minutos, que se vaya pochando lentamente. El líquido es un caldo que hemos hecho con los huesos de la pularda. Hemos marchado un caldo con verduras. Vamos a aprovechar la misma cazuela en la que hemos salteado la pechuga para marchar una salsa. Aprovecharemos los jugos que han quedado aquí. Añadimos un poquito de ajo picado. Vamos a añadir un poquito de mantequilla y también chalota picada. Y añadiremos un poco de vino blanco. Añadimos un poquito de mostaza y un poquito de nata líquida. Vamos a colar. Según la densidad, podemos añadir un poquito de este caldo que se está haciendo con la cocción de la pularda. Y ahora cortamos unas rodajas. Vamos a ir colocando. Y ahora ya salseamos. Abundante salsa. Último golpe de pimienta. Y un poquito de ralladura de limón. Una hoja de perejil, de perifollo. Pues también. Bueno, lo tenemos. Espero que os animéis. Y que lo cocinéis.